A pocos días de cumplirse un año desde que se informó del primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el médico Álvaro Ramírez considera que hay muchas lecciones que aprender de esta crisis sanitaria. Acerca de la inmunidad, acerca de la cobertura de las vacunas, acerca de por qué ciertos pacientes presentan más complicaciones que otros. Hay una cantidad de elementos que vamos a ir aprendiendo también en las secuelas de la gente que le toma muchos meses para recuperarse después del ataque y de haber sufrido COVID. Y bueno, en realidad hay muchas más lecciones que aprender. También hay lecciones a nivel internacional, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Nicaragua ha puesto en evidencia la debilidad del Reglamento Sanitario Internacional, donde se ha violado constantemente, flagrantemente durante un año, este Reglamento Sanitario Internacional. Nicaragua, un país en Latinoamérica que no reporta casos ni estudios de COVID en toda la región, es el único país que continúa en cero en el número de PCR realizado y que no reporta diariamente ni reporta los requerimientos de la OPS o OMS de investigaciones de brote y cosas así. Expone que el tema de la salud debe seguir siendo de alta prioridad para el Estado de Nicaragua, un reto para cualquier candidato que aspire a la CIA presidencial. El tema de la inversión de salud es prioritario, o sea, con esto nosotros lo que estamos viendo es que hay países donde la gente sufre de COVID y son tratados y manejados en hospitales y en condiciones que presentan el máximo necesario para salvar la vida al nicaragüense. Y esto no lo vemos en Nicaragua, en Nicaragua lo que nosotros vemos es que entre más se envía a su casa el paciente mejor funciona el sistema, entonces los pacientes están muriendo en su casa y si vienen al hospital ya vienen graves. Entonces, la inversión en el sistema sanitario y la preparación de la atención apropiada en COVID es un derecho que la población debería tener garantizado por parte del gobierno y es una demanda para cualquier plataforma electoral que se vaya a formar para el nuevo gobierno. Según datos del Ministerio de Salud, Nicaragua reporta un total de 5.251 casos positivos de coronavirus. De esos, se han recuperado 5.030 personas. Actualmente se mantienen 45 casos activos y se acumula un total de 176 fallecidos. Marcos Medina, Noticias 12.